Muchas gracias por estar usted aquí con nosotros. También gracias a Dios. Después de todo, gracias a usted que autorizó la terminación de nuestro mercado. Por muchos años, estuvimos en la banqueta sufriendo la inclemencia del sol y del agua. Porque de ahí sacábamos el pan de cada día para nuestros hijos. Igualmente, sacábamos para que mandáramos a nuestros hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque el futuro de México es la juventud. Entonces, gracias señora gobernadora. Y aquí están mis compañeras y compañeros para darles las gracias de agradecimiento. Muchas gracias.